En esta comparativa te traemos al Galaxy A54 en la versión 5G versus al Samsung Galaxy S23. Te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias que existen entre estos dos equipos, así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, quiero invitarte a que te suscribas, actives las notificaciones y déjale tu pulgar arriba a este video. Comencemos hablando de sus características y lo primero que tenemos son sus dimensiones. El A54 cuenta con unas dimensiones de 159,6 milímetros de alto por 74,8 milímetros de ancho y 8,1 milímetros de grosor. Por su parte, el S23 cuenta con unas dimensiones de 146,3 milímetros de alto por 70,9 milímetros de ancho y 7,6 milímetros de grosor. En el peso, el A54 registra un peso de 189 gramos. Por su parte, el S23 registra un peso de 167 gramos. Pasemos ahora a su batería. Tenemos al A54 cuenta con una batería de 5,000 miliamperes con una carga rápida de hasta 25 watts. Por su parte, el S23 cuenta con una batería de 3,900 miliamperes con una carga rápida de hasta 25 watts. Pasemos ahora a su pantalla. Tenemos al A54 cuenta con una pantalla con tecnología Super AMOLED Full HD Plus de 6,4 pulgadas con resoluciones de 1080 x 2400 píxeles, una tasa de actualización de 120 Hz y 411 píxeles por pulgadas. Por su parte, el S23 cuenta con una pantalla con tecnología Dynamic AMOLED de 6,1 pulgadas con resoluciones de 1080 x 2340 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y una densidad de píxeles de 422 píxeles por pulgadas. En la protección del dispositivo, tenemos al A54 cuenta con Gorilla Glass 5. Por su parte, el S23 cuenta con Gorilla Glass Victus 2. En la resistencia al agua, el A54 cuenta con certificación IP67. Mientras tanto, el S23 cuenta con certificación IP68. Pasemos ahora a sus cámaras y en las cámaras traseras, el A54 cuenta con un módulo de 3 cámaras compuesto por su angular de 50 megapíxeles, un ultraangular de 12 megapíxeles y su cámara macro de 5 megapíxeles. Por su parte, el S23 cuenta con un módulo también de 3 cámaras compuesto por su angular de 50 megapíxeles, un ultraangular de 12 megapíxeles y su telefoto de 10 megapíxeles. En la grabación de video con las cámaras traseras, el A54 es capaz de grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Por su parte, el S23 graba video con las cámaras traseras hasta 8K a 30 fotogramas por segundo. En su cámara frontal o cámara de selfie, tenemos al A54, cuenta con una cámara de 32 megapíxeles, este es capaz de grabar video selfie hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Por su parte, el S23 cuenta con una cámara selfie de 12 megapíxeles, este es capaz de grabar video selfie hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. En el apartado de la memoria o el almacenamiento, tenemos al A54, lo puedes encontrar en presentaciones de hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Por su parte, el S23 lo puedes encontrar en presentaciones de hasta 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. En la memoria externa, el A54 cuenta con slot para tarjeta microSD, la cual soporta hasta 1 TB. Por su parte, el S23 no cuenta con slot para tarjeta microSD. Pasemos ahora al rendimiento y en el sistema operativo, tenemos que ambos equipos cuentan con la capa de personalización One UI 5 basado en Android 13. En sus procesadores, el A54 viene equipado con una Exynos 1380. Por su parte, el S23 cuenta con un Snapdragon 8 de segunda generación. En la GPU o la gráfica, el A54 cuenta con una Mali G68. Por su parte, el S23 cuenta con un Adreno 740. Ambos dispositivos cuentan con tecnología NFC, aunque estas funciones pueden variar dependiendo de la región. Y en el precio de lanzamiento, tenemos al A54, lo puedes encontrar por aproximadamente 530 dólares americanos en su presentación de 128 GB de almacenamiento. Por su parte, el S23 lo puedes encontrar por aproximadamente 799 dólares americanos en su presentación de 128 GB. Recuerda que este dato del precio te lo damos solamente a manera de referencia. Este puede variar mucho dependiendo de la versión del equipo que estés adquiriendo, la región o el país donde te encuentres. Y estas mis bros son las principales características y diferencias entre estos dos equipos. Recuerda que aquí en el cajón de comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de estos dispositivos y si tienes alguna característica que no hemos mencionado en este video. Antes de irme recordarte, si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento, suscríbete, activa las notificaciones y si este video te gustó, déjale tu pulgar arriba. Cuídense mucho mis bros, les mando un fuerte abrazo, aquí en pantalla tienen más videos que les van a ser de muchísima utilidad. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!